vamos con tres informaciones del barcelona la primera una noticia tremenda de la puerta la era de la bonanza económica ya suena a vieja historia en el barcelona el club lleva varios años contemplando una salud más que delicada en sus arcas por lo que la actual directiva quiere evitar que la situación empeore con medidas severas una de ellas hace referencia al salario según una información publicada por asio en la puerta eliminará los mega sueldos para las incorporaciones que realice de aquí en adelante de hecho existirá un tope de 10 millones de euros para los nuevos fichajes también se juntarán a esta nueva realidad los jugadores que renuevan sus contratos de momento el presidente que ya había estudiado una nueva rebaja salarial para la plantilla no implantaría el techo salarial en los jugadores que tienen contrato en vigor el barcelona tiene mucho gasto salarial que reducir al día de hoy y según haz es la plantilla más cara del mundo con unos 560 millones de euros en fichas una astronómica cantidad que tiene el club sin margen de movimiento por el fair play financiero la citada fuente asegura que esta nueva norma ya se ha cobrado alguna que otra víctima mohamed salai antonio y rudiger fueron descartados por tener y pretender sueldos superiores a esa barrera de los 10 kilos por temporada en un caso opuesto se encuentra robert levandowski quien habría aceptado las condiciones y daría su visto bueno a recibir unos 9 millones limpios por año por tanto esto es lo que ha decidido la puerta también se ha decidido en el club a nivel deportivo en lo que se refiere al lateral derecho de cara a la próxima temporada luego de una temporada irregular la comisión directiva de barcelona comenzó a trabajar en la confección de la plantilla de cara al futuro y en las próximas semanas podrían acordar a la llegada de refuerzos importantes para reforzar a un equipo que llega golpeado por los fracasos en la europa league y la liga española uno de los grandes objetivos del equipo culé es sin lugar a dudas contratar al experimentado césar aspiricueta quien finaliza su contrato con chelsea mediados de 2023 y podría irse del club inglés en los próximos días ya que su intención es cambiar de aires luego de la consagración en el mundial de clubes de este año sin embargo si el barça no puede concretar las negociaciones con aspi el cuerpo técnico encabezado por xavi hernández tiene intenciones de darle una nueva chance a un jugador que tenía muchas posibilidades de ser vendido en este mercado de fichajes según lo que informó sport serginio des podría ser tenido en cuenta por el técnico y tomar un rol más protagónico en esta temporada que viene a pesar de que el objetivo del barcelona es venderlo en este mercado el estadounidense podría quedarse y pelear por un lugar donde competirá mano a mano con dani alberts varios equipos de la premier league se interesaron en sus servicios pero ninguno está dispuesto a pagar el monto elevado que presente el barça por el ex lateral del ajax quien tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros por eso todo parece indicar que des se quedará en el equipo blaugrana y será tenido en cuenta por xavi y ya para acabar vamos a hablar de algunos detalles de esta próxima pretemporada que empieza este mes que viene el fútbol club barcelona iniciará la pretemporada el próximo 4 de julio y en la misma se incluirán dos partidos en eeuu en miami nueva york según anunció este lunes la entidad azulgrana el 4 de julio los jugadores están citados a primera hora de la mañana para reconocimientos médicos y posteriormente por la tarde se realizará el primer entrenamiento en la ciudad deportiva joan camper después de un par de semanas de entrenamientos en barcelona el equipo de xavi hernández se trasladará a eeuu para completar la pretemporada algo que se ha convertido en habitual puesto que ya viajó en 2011 2015 2017 2018 y 2019 el primer partido en eeuu será contra el inter miami el 19 de julio miami y el segundo rival será el nueva york red bulls en un encuentro que se jugará el 30 de julio en nueva york ahora y y Gracias por ver el video.